Durante los actos conmemorativos al cumplirse 15 años de la muerte en cautiverio de 11 de los diputados del Valle secuestrados por las FARC, el gobierno del Valle invitó a los vallecaucanos a continuar trabajando por la paz territorial y anunció que restaurará la galería histórica que rindió homenaje a los asambleístas. Quisimos informarle a las familias, a los hijos de los honorables diputados fallecidos, a sus familiares, amigos vallecaucanos y colombianos que la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, ha acogido la propuesta presentada por los hijos de los 11 diputados para la restauración de la galería, suenan por ti en memoria de ellos. Los familiares de los fallecidos diputados hicieron un llamado a la paz y agradecieron a la gobernación del Valle la propuesta de restauración de la galería. Significa que la galería que en este momento se encuentra en estado de deterioro pueda ser mejorada y también significa que hace parte de la ruta de memoria histórica que tiene la ciudad. También estamos haciendo un llamado a todo el departamento del Valle del Cauca, al país, al señor presidente, que es el momento que queremos vivir en paz. Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo coadcutor de Cali, destacó el acto y dijo que los vallecaucanos deben seguir buscando la paz. Es un llamado para que todos los colombianos, todos los vallecaucanos, en este tiempo especial que estamos viviendo, no nos dé miedo de dar el paso a la reconciliación.